Negociaciones peligrosas. ¿Cuáles son esas negociaciones sumamente peligrosas donde nos vemos envueltos y no sabemos? ¿Cuáles son esas? Pensá, ¿cuáles son las negociaciones más peligrosas en las que entramos y sin darnos cuenta ya estamos adentro? Bueno, te cuento. Esas negociaciones son las negociaciones en las que nosotros no sabemos que estamos negociando. Y muchas veces sucede. Es más común de lo que nosotros pensamos, pero están. Te voy a dar tres frases que suelen decirse, suelen venir cuando estás en esa discusión, en ese tema, y entonces ahí te das cuenta que estás en una negociación. Lo primero, muchas veces nos damos cuenta que alguien dice, yo quiero. Yo quiero. Algunas de las partes dicen, yo quiero. Entonces ahí te das cuenta. O si no, yo necesito. Mirá, lo que yo necesito, lo que nosotros necesitamos. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que estoy en una negociación y no me doy cuenta. Y te voy a mostrar algo muy clave para que te ayude en estas situaciones. El otro tema es, ¿podrías tú? ¿Podrías vos? ¿Podrías? ¿No? Cuando uno escucha, ¿podrías? Entonces ahí te están diciendo, te están invitando a hacer algo. Esto tenemos que tener cuidado. Entonces, las negociaciones estas son negociaciones que uno no se da cuenta y uno está metido. Y estás negociando. Te guste o no, estás negociando. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta acá? Nos hace falta primero el mindset. En mi libro, Nunca temas negociar. Yo te muestro cómo el mindset es clave. El mindset, hay dos capítulos sobre esto. Cómo tenemos que prepararnos para tener un comportamiento. Para que ese comportamiento lleve una acción. Esa acción es resolver el problema y estemos focalizados en el resultado. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Todo esto está mal. Porque eso es lo que nos pasa. El mindset tiene que ser para que vos busques un buen proceso. Para que entiendas lo que es un buen proceso. Normalmente, lo que nos sale es eso. Es la salida de la acción. ¿Y qué pensamos? Pensamos siempre los resultados. En que si lo voy a lograr, si me va a hacer esto. Él quiere, pero yo no puedo darlo. Necesita esto, pero nosotros no podemos eso. O sea, eso es lo que primero nos lleva a la mente. En mi libro, Nunca temas negociar. Yo te muestro cómo hacer eso. Y yo te estoy mostrando acá tres claves que vas a tener en esto. Porque yo quiero que vos te des cuenta de que el proceso es lo que importa. En estas negociaciones difíciles, si vos tenés un buen proceso, una negación peligrosa, donde vos lo sabes, no importa. Vos inmediatamente salís y empezás a seguir ese proceso que naturalmente te va a salir. Entonces, veamos una cosa. El proceso. ¿Qué es lo que cubre este proceso? Lo primero que va a cubrir es el comportamiento. El comportamiento de las emociones. Las emociones son claves. El FBI dice, cuidado con las emociones. No las replaques. No las opaques. Tenés que saberlas utilizar. Tenés que utilizarlas para qué. Para tu favor. Tenés que ser para tu beneficio. Y el que pierde las emociones, el que no sabe manejar estas emociones, es la persona que pierde. Si yo no sé manejar estas emociones, voy a perder. Me voy a ver obligado a hacer algo y entonces voy a perder el juego. Que pierdo el proceso. Te das cuenta. Entonces, el comportamiento lo tenés cubierto. Otra cosa que te quiero decir. ¿Cómo es una negociación? ¿Qué es lo que es una negociación? La negociación es un camino de dos vías. ¿O no? Claro que sí. Es un camino de dos vías. Y tenemos que estar atentos a estas dos vías. Entonces, es un camino de dos vías. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar para recibir. Tengo que recibir y dar. Estamos tratando de buscarse ganar-ganar. Estamos tratando de trabajar. Como dice el Universidad de Harvard. Tenés que buscar el ganar-ganar. Buscar opciones de mutuo acuerdo. Te beneficia en ambas partes. Eso es la negociación. Entonces, tenemos que buscar eso. Si yo busco en eso, este comportamiento, este proceso, se hace más fácil. Se hace más saludable para todos. Es un proceso en el que yo puedo saltar. Acordate, yo no estoy focalizado en el resultado. No estoy focalizado en la toma de acción. Ustedes vieron. La diferencia entre un hombre y una mujer es que cuando la mujer te cuenta algo. ¿No? Te cuenta algo. El hombre quiere tomar acción. Quiere hacer esto, hacer esto, lo otro. La mujer lo quiere decir, quiere expresarse, quiere... Y es muy bueno, es un proceso muy bueno que empieza a conocer. No le hace falta tomar acción. Tenemos que entender, la acción no es necesaria todavía. Lo que yo necesito es tener un buen proceso. ¿Por qué la acción no es necesaria? Porque la mayoría de las veces cometemos errores. Cometemos errores en acciones que no nos llevan al resultado que nosotros queremos. Entonces, si tenés un proceso donde haces una investigación del comportamiento, una investigación de lo que el otro quiere, cómo lo quiere, por qué lo quiere, qué es lo que realmente quiere, qué propuestas hay, qué es lo que no hay, qué le pedís, qué no lo pedís, cuál es la competencia, con qué se va a comparar, con qué no se va a comparar. Todos esos puntos empiezan a ayudar a que la negociación es más compleja. Es un camino de dos vías. ¿Qué es lo que no es la negociación? Veámoslo por otro lado. Porque son negociaciones peligrosas. Lo que no es la negociación es un ultimátum. Cuando le das un ultimátum, eso está mal. No busques ese ultimátum porque ahí estás abandonando, estás sacando todo lo que dice Harvard, que tenemos que trabajar en buscar opciones de mutuos beneficios. Estamos abandonando eso, estamos dejándolo, estamos aplacando las emociones. Si yo tengo emociones de alegría, de felicidad, de odio, nos estamos aplacando totalmente. ¿Por qué? Porque lo último que le estamos diciendo es si hace esto o nada. Eso no es negocio. O sea, entonces, si vos ves el proceso, no te hace falta llegar a ese momento. A ese momento en que tenés que definir, tenés que dar la última palabra. ¿Quién da la última palabra? La persona que está en una situación mucho más débil. Porque si, a no ser que se prolongue, que prolonguen innecesariamente, donde no estás dando la última palabra, ya estás cortando costos, estás cortando eso. Pero todo esto se da y justamente el proceso es lo que te hace que no tengas que ignorar las emociones. No tengas que ignorar qué acciones va a haber que tomar. Vamos a tener presente un resultado a futuro. Vamos a trabajar con el resultado. Vamos a ayudar a que la persona compare. Aca, nunca temas negociar. Oso, también, perdona, acá abajo hay una hoja con 10 preguntas que son excelentes. 10 preguntas que te ayudan a prepararte en la negociación. Lo estoy nombrando acá, pero obviamente, tenés un capítulo entero. Preparate, nunca vayas sin prepararte. Bajalo acá y ponemos tus comentarios. ¿Qué piensas? Si estás viendo ahora, yo sé que te gusta. Yo sé que esto es muy bueno. Y sé que sos un líder. Todos los líderes buscan mejorar todo este tipo de comunicación. Todo este tipo de persuasión, negociación. Entonces, en los 7 principios, te das cuenta que estos 7 principios forman un proceso. Que es el proceso que yo te invito a que lo utilices. Que lo utilices. Utilízalo a tu favor. Siempre que nosotros sabemos utilizar las emociones del otro, es cuando las estamos utilizando a nuestro favor. Eso es lo que tenemos que hacer. Utiliza el proceso para que te favorezca a vos en cualquier negociación. No en una negociación que vos sabes que va a estar, que vos sabes que va a estar. No, en cualquier negociación te puede favorecer. Si uno enseguida se da cuenta, uno escucha, yo quiero, yo necesito, podrías tú. Enseguida me doy cuenta que estoy en una negociación y que lo que hago, bajo a comprender. No me preocupo por el resultado. El resultado no es lo importante. Lo importante es entender un proceso donde pueda acaparar, utilizar las emociones mías y del otro. El que las pierde, pierde. Entonces, algo que es importantísimo, que lo dice uno de los secretos del FBI, es cómo trabajas con el callate. Quedate callado. Escucha, habla, utiliza, busca empáticamente, captar a la otra persona. Cómo lo hacemos con un proceso. Busca un proceso, búscalo acá. Ahí, está acá abajo. Vas a tener la empática historia persuasiva. Si no busca ese video, hay varios videos en este canal. En este canal tienes más de mil videos para vos, para que aprendas esta gran habilidad, para que todos aprendamos, para que todos podamos compartir y tengamos mejor interacción. Entonces, este proceso te permite nunca ignorar las emociones, te permite utilizar esas emociones a tu favor. Y lo único que tienes que hacer en el proceso es darte cuenta que primero siempre tenemos que comprender la necesidad, el problema. Tenemos que comprender esa necesidad, el problema, qué es lo que está pasando. Después vamos a llamar a la acción, queremos llamar a la acción, vamos a hacer una propuesta y vamos a pedir. Estamos llamados a la acción, es la planificación. Todas negociaciones necesitan planificación. Y al final, ¿qué logramos? Como siempre, queremos cerrar. Hay que cerrar. En el cierre, los negociadores más experimentados, ¿qué es lo que hacen? Una comparación. Para lograr un cierre, no te olvides de esto. Hace una comparación de lo que lograría con vos y lo que lograría sin vos. Te vas a dar cuenta cómo ahí es donde más vas a querer utilizar lo que está logrando con vos. Tienes que decirlo suavemente. Una vez que lo pones en la mesa y que lo decís, decís, ¿qué pasa si no hay arreglo? Es el trabajo mágico de los miedos. Usa los miedos a tu favor. Usa esa parte de miedo porque todos tenemos miedo, aunque no lo demostremos. El no arreglo es algo que nos paraliza. Es algo que nos da miedo. ¿Qué pasa si yo no logro el acuerdo? ¿Qué voy y qué le voy a decir a la gente en mi oficina, en mi empresa, a mi familia? Entonces, utiliza. Y siempre está cerrando. Siempre tenemos que estar cerrando. Cerrando con qué? Con algo que celebremos. Pero no celebres tu victoria. Celebra la victoria de la contraparte. Esas son las victorias buenas. Cuando uno celebra la victoria de la contraparte, es cuando uno empieza a ganar. Celebrar la victoria tuya, lo único que haces es poner en riesgo ese resultado. Vas a ponerlo en riesgo. Vas a hacer que la contraparte, oh, bueno, no sé, no estoy tan de acuerdo. Pero te das cuenta. El mindset es lo que nos une. El mindset. Acá hay dos capítulos sobre esto. El mindset. No te olvides nunca. El mindset es lo que más nos da fuerza para entender este proceso, para seguir este proceso. Para que el comportamiento esté envuelto, para que la acción esté envuelto, el resultado esté envuelto. Pero de forma tal de que generamos una ventaja positiva para nosotros. Vamos ya a ver la empática historia persuasiva. Te invito a que veas y que aprendas cómo utilizar la empatía estratégicamente a tu favor, a favor de tu empresa. Vamos ya mismo.